El agente del Ministerio Público en turno escrito a esta corporación toma conocimiento del ingreso para recibir atención médica al Hospital General de esta ciudad, de quien responde al nombre de Liberto Rodríguez Herrera, de 20 años de edad, con domicilio conocido en el poblado La Cuchilla, perteneciente al municipio de Santiago Papasquiaro, Durango, presentando una herida punzopenetrante en la región costal lado izquierda. Estos hechos ocurren cuando el ahora lesionado se encontraba en compañía de su primo de nombre Rodrigo, de 17 años, con el mismo domicilio en una de las canchas deportivas del poblado de su residencia y en un momento dado comienzan a discutir, por lo que el menor saca de entre sus ropas una navaja con la cual lesiona a Rodríguez Herrera para posteriormente darse a la fuga con los resultados ya descritos.